Hola amigos de Tiro Deportivo, el día de hoy vamos a ver cuántos disparos necesitamos para romper esa barra de hielo lo vamos a hacer con estos diablos especiales que preparé y bueno no se hable más, vamos a disparar me voy a alejar unos 5 metros a ver qué tal nos va en esta prueba vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver espero que les guste este video y nos vemos hasta la próxima